Ricardo Chamorro, diputado nacional de Vox, celebra la formación de un gobierno de coalición en la Diputación de Ciudad Real. Destaca la ruptura con la teoría de la lista más votada, apostando por una democracia representativa que se evidencia en la mayoría conjunta de Vox y del Partido Popular en la Diputación. Esto es un gobierno de coalición y por lo tanto nosotros hemos roto un poco con determinadas teorías que hablaban de la lista más votada porque creemos en la democracia representativa y la democracia representativa, si se suman los votos de Vox y del Partido Popular, tenemos una mayoría en la Diputación y de esa manera hemos llegado a un acuerdo para gobernar y cohesionar nuestra provincia, desarrollar nuestra provincia, luchar contra la despoblación, ayudar a las familias, a nuestro tejido productivo, a nuestros productos también agroalimentarios, a nuestro sector primario. Algunos nos están atribuyendo que hemos atacado a las diputaciones, eso es absolutamente falso. No solo reconocemos las diputaciones desde su nacimiento con la Constitución de 1812, sino que creemos que es una entidad muy útil para cohesionar la provincia y para dar presencia del Estado en todas las provincias de España. María Jesús Pelayo, diputada provincial y futura vicepresidenta de la Diputación, se muestra ilusionada con este nuevo desafío. Promete un compromiso profundo con la provincia, visitando cada pueblo y trabajando en las áreas asignadas. Nuestro compromiso es recorrernos toda la provincia, llegar al último pueblo, tenemos como digo muchísima ilusión, la política municipal es muy bonita, pero la política, yo estoy actualmente de portavoz en Alcácer San Juan, pero es verdad que la Diputación llega a todos los rincones de la provincia, se conocen muchos pueblos y bueno desde aquí a todos los que nos vean, nos escuchan, pues decirles que vamos a estar a su disposición, que nos vamos a dejar la piel en las áreas en las que nos toquen, colaborando por supuesto, somos al final un grupo, aunque somos dos partidos distintos, hemos llegado a acuerdos, vamos a tener una gestión de equipo y bueno, pues esperemos también que la gente quede contenta y por supuesto estar a disposición, pero como digo, muchísima ilusión, muchísimas ganas y muchísimo compromiso, sobre todo de llegar hasta el pueblo más pequeñito de nuestra provincia. Milagros Calahorra, otra futura vicepresidenta de la Diputación, comparte el entusiasmo de su compañera de partido. Expresa gratitud por la confianza depositada en ellas y promete trabajar para que la provincia alcance su máximo potencial en todos los ámbitos. Muy importante, muy emocionante y sobre todo encantada y agradecida de que nuestro partido haya confiado en nosotras para esta importante andadura. Nosotras hemos venido aquí y queremos formar parte de este proyecto, sobre todo para sumar, para trabajar y para intentar que nuestra provincia alcance las cotas más altas, tanto de trabajo, tanto en el ámbito demográfico como en cualquier otro ámbito, cultural, deportivo, entonces lo que tenemos son muchas ganas de trabajar y de cambiar las cosas. Con la formación de este nuevo gobierno de coalición, Vox celebra su entrada en la Diputación de Ciudad Real.